¡Vamos a mí, Mr. DJ! ¡Hacé la vida de malandro! 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 Ese, y este... ... y de volante y empecé a meter mano en la moguista, carnal Ay, ¿a poco teapeo a volar los huevos este? ¿Sabes de donde me vese ese al gordo y todo tengo mis pesques, carnal? Todo depende del verbo que le tires, usted ¡Y luego qué al detenqueaste, o qué? Como por la alerta, si te escucha hubiera rico Oye n Manager原, que tranza Usted dijo que llegaba a volar, pero para mí te suena mejor Eh rico ¿Qué tal cambiamos? ¿El dolor? Ay, querido. No me hago más. No, querido. ¿Qué se hace el alcohol? Es patado, mi querido. Como no hubiera quedado en el primero. Se nota que estoy muy chido. Ate, bájale el ojo. Pásale el crimen. Vale, chido. A ver, chido. A ver, chido. Work a job every day. Till your dreams fade away. Like a car, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm done, staying strong. Need to move on. To be what I want. I'll keep dreaming on. I'm done, staying strong. Need to move on. To be what I want. I'll keep dreaming on. No, no, no. 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 He's a ladita. No, 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 no. No, no, no. I'm going to keep dreaming on. No, no. No, no, no. No, no, no. Let's go easy, homes. All right. Que show. That's it. To be what I want. I want, I want, I want, I want. Like a bar all night. Because I'm so done. You had to go and now you gonna face down the barrel of the gun. Él es Meli ¿Y tú qué crees? ¿Qué entra en la pinza? Todo depende ¿De qué? De cómo le caigas ¿Qué onda, carnalillo? ¿Cómo está mi jefa? ¿Dónde la dejaste ese? ¿Por qué no la trajiste, loco? Se quedó en el cantón y me olí a la cabeza, ya sabes ¿Puedes mirar más contigo, loco? ¿Te apegas ese? ¿Dónde es que, mi Jaino? ¿Vamos a dar un dancing, no? Arrojé este, baby ¿Tedo, güey? Ah, esa, que arrojé el baby Sí, bueno, ese, ya me quiero tirando ¿Llegas al cantón, Lalo? ¿Dónde es que ese? ¿A cuándo me vas a dar mi lugar? Otra vez, arroz No te esponges, mariconcha No es para tanto Vamos a pachaguear, que eso venimos, ¿no? A las olas Mírase Más te vale que me cumplas Si no te ves a arrepentir, loco Conmigo no juegues, mi Jaino ¿Jaino? Simón ¿Qué onda, Kirino? ¿Qué rollo, Manny? Felicidades, ese ¿Cuál es tu paso? ¿A ver? ¿Te rifaste, no? Hola Hola, Kirino ¿Qué pasó? ¿Morita? ¿Estuvo, no? No tengo los cines, ese Juntate conmigo, loco ¿Cómo va? ¿Qué, guacho? Sigo Bueno, Pedro Hola, guacho ¿Qué tal, Paddy? Hola, Kirino Hola, Mirri ¿Qué, guacho? ¿Qué, guacho? Gracias por ver el video 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 ¿Qué onda? ¿Me haces un paro o qué? ¿Paro para qué? Pues para tirar un dancing, güerita Órale Bueno Ahora puedes, mija, ¿no? Hágame un paro ¿Qué pues, gato? Aquí está por quien lloraba, loco Pues véngase conmigo Mira, loco Yo venía aquí a darme un tiro Pero como lo que tú quieres es un dancing Ni siquiera me voy a tomar la molestia Tengo quien te va a dar tu arrastrada ¡Jimmy! ¿Qué rollo, mi gato? Véngase Ahí te lo encargo Mucho, eh Gánale Yyyy... ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y qué? ¿Tienes jaimillo? No, lo metes que ni tiempo. De veras, me la paso camellando todo el día en la maquila. No tengo tiempo. Vale, órale. Oye, Paula, ¿no te gustaría ser mi morra? Es que me entones un resto. Vamos a intentar algo, ¿no? Pues, la neta sí me gustas, pero no quiero acabar como la Mari ese, que me trates así. No, 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 la Mari es otro rollo, es un canco nomás para pasar el rato. ¿Qué? ¿A mí también me quieres para pasar el rato o qué? No, 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 no. Contigo es otro rollo. Contigo es algo chido, ¿no? ¿Ah, sí? Tú eres diferente. Pues, órale. ¿Simón? Simón. Ok, ya va. ¡Jesús, la hija es el muchacho! No me andes asustando de esta manera. Aguante, aguante, jefecita. A ver, ¿cómo manezó el reino más chulo? Muy bien, muy bien. Por cierto, ¿ya se levantó tu hermano? Ney, ya sabe que se rola la mona hasta tarde. Checho huevo. O sea, ¿qué eras llegó anoche? Dos horas después que tú, pero no me gusta que se junte con el porqui tan vicioso. Pues, el porqui es buen camarada. Usted lo conoce desde chavito, ¿no? Por eso, por eso. ¿Qué debo tanear? ¿Por qué llegaste tan tarde anoche ese? ¿Dónde andabas, loco? ¿No sabes que la jefecita se pone malilla? Es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto, Lalo? ¿Le andas poniendo, verdad? Ya te dije que no te las andas tronando ese. Pues vale que le bajes esas vainas, loco. Capeas, ¿verdad? Pídele una disculpa a la jefecita. Que le pidas una disculpa a la jefecita. Perdóneme, jefe. Ya me voy a portar bien. Luego llamo, jefecita, ya me voy a ponerle al jale. Perdía, lávate la cara. Mira nada más. Puras mermas. Mejor ponte a trabajar. A las mujeres no nos gustan los hombres flojos. Aprende de tu hermano. Él sí tiene con qué no que tú. ¿Se puede? Sin modo, señor Cirito. ¿Olejado? Yo, padrino. ¿Qué onda? ¿Qué se le ofrece? Ya hablé con tu jefe. Le pedí permiso para que me acompañes. Ok. ¿Y a dónde? Necesito que alguien te vea. Es muy importante. Está bien. Como usted diga. Entonces vámonos. No perdamos tiempo. Vámonos. Véjalo. Te encargo Jalenos. Lo terminas. Lo tacho enseguida, sí. No les llamas. Hola, Sheila. ¿Estás así, Cirilo? ¿Está? Así que tú eres Manny. Primero McLean de la 16. Señor. El mismo que viste y calza. ¿Usted quién es? Me llamo Graciela, pero todos los cholos me dicen Chela. Chora le chido. ¿Qué? ¿Te interesa? Pues sí, ya tengo un chorro de abriles tirando pintas. La caso, dirás. Eh, no, no, no. Yo no hago esas mamadas, mujer. Tengo murales, hago arte, expresión, el corazón. ¿Qué? ¿No te gustaría entrarle a un concurso? Está cotorreando. Nélese. Solo necesitas escribirte con tu raza. Vale, pues... Seguir chido. ¿Y con quién o qué? ¿Qué hay que hacer? Pues conmigo. Yo soy quien la organiza. ¿Qué dices? ¿Lentas con tu barrio? Pues papas. Estamos centrados. Vale el servicio, papá. Ya, ya déjelo. Tú no sabes lo que a mí me pasa. No me comprendes. Sí lo comprendo. ¿Usted cree que a mí no me dolió lo que le pasó a mi mamá y que se suicidó? ¿Qué no entiendes? ¿Por qué me lo recuerdas? Dios, me siento culpable. ¡Yo la maté! ¡Yo la maté! ¡Yo la maté! ¡Yo la maté! No, papá. No se siga culpando, por favor. Y además, además, usted bien sabe que ella se suicidó porque usted andaba de cabrón. Así es que mejor ni la haga de tos y conmigo. ¿Está deshaciéndola de tos? Y usted ya ni la friega. Tú cállate, mocosa. No te metas y déjate andar encuerada por la casa. Ay, sí. Pues el roco es un mantenido. ¿O no? Siempre anda todo pedote con lo que le das para las medicinas. ¡Ya cállate, mocosa babosa! ¡Cállate, locico! Y solo por eso no vas a salir toda la semana. Ya, jefecito, no le haga caso. Tómese esto. Jefecito, lo necesitamos muchísimo. Recuerde que ahora que Rita entró a la escuela, pues, ya lo necesitamos un poquito más. Es un olinote, olinote, olinote. No, papá, no es ni olinote, no lo tenemos que perdonar. Solo, mire, solo prométanos algo. Que ya va a dejar el vicio y que ya se va a perder. ¿Sí? ¿Me lo prometes? Sí. ¿Sí? ¿O qué, papá? Yo también. Ya me voy a la chamba, ¿ok? Tómese eso. Ahorita nos vemos al ratito. Tómese eso. Tómese eso. Tómese eso. Tómese eso. Tómese una piña. Eh, chavo. A la chingada de aquí. Órale. Calmao, ruco. Que no es que mi compa está enfermo. Me vale madre. A la chingada de aquí. Vámonos. Mucha chabala. Gracias, Rita. Simón, solo que a veces la riegas, la verdad es que le dejaste de atirar bien sucio el vidrio Pues claro, a ver, vente, vamos a ver cuánto juntamos chasis, ya no necesitamos seguir limpiando ¿Cómo está? ¿O qué? ¿Cuándo tiene la próxima pelea? ¿O qué? Hasta la próxima semana ¿Qué? ¿A poco también te abro en esos ojos de tirar guante aquí? ¿Qué? ¿Quieres probar? Élese, ya te dije que a mí me gustan las morguitas, carnal Además, estás muy tatuado, loco, y hasta miedo me da ¿Para qué no andas de preguntón ese? ¿Por qué no te van a romper la madre? Bueno, ¿qué onda? Cero, carnal, aquí, nomás dando el rol Vienes por una fera ese, no te hagas Ya sabes que a mí no me gusta vivir en drogado, carnal ¿Pero sí drogado o no? Sí, 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 yo soy puro deportista, ¿o qué? No se me nota No te hagas, loco Vamos, hombre, tú puedes A ver si es la misma Para hacer lo que decirlo Vamos Tienes cuerpo Pero el luchador No me guste, güey, por la vera ¿A quién voy a surtir, pues, o qué? ¿Qué? ¿A poco voy a marear? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa, Rosa? No voy ¿Qué onda, mi Rosa? Nada, aquí nomás Ya de la buena Para que se ponga bien aturrada esa Ahora, pues Cierra poquita ¿Cómo eres gacha? Ahí te voy a su madre ¿Qué onda, morra? Qué rato ¿Cómo es el business? Hay dos, tres, ese Ahí les traigo unos pases bien de aquella Para que se sultan Mira, mira Si a mí se me hace que eres puro toriqueo, ese ¿Qué puedes, morra? Yo siempre les traigo pura calidad, ¿o qué? ¿No se anima? Estás muy morro para mí, moco ¿Quién dijo que yo solo la quiero vacilar, eh? Y la quiero para que sea mi reina ¿Qué dice? ¿La atoramos al business? Pues la atoramos Esta moda, morra, sí me gusta Se las coman ardiendo Mire, vamos para el cantonio Ya les explico cómo está el pedo ¿Qué puedes, güey? ¿Vas a venir o no? ¿Qué pedo, güey? Pues el pedo se puso bien caliente con mi carnala Ya la conocen No mames, güey Ni que la fuera a pegar de gritos por un rato Vamos, güey Estamos de vuelta a las diez Si cabrlo, nosotras te hacemos el paro Pero me hacen el paro, güey, eh Simón, esa Bien sabes, güey Simón, ahí voy No, pues Oye, tú ¿A dónde vas? ¿Qué le importa? No me hables así Porque yo soy tu padre Será el de mi carnala Usted se rejuntó con mi jefa Así es que no me la arme de pedo Si yo te cree como si fueras mija Por eso te digo que soy tu padre ¿Su nieve de qué la quiere? Mire Yo no voy a estar toriteando con un roquete como usted Así es que délo, guacho, sí Ya me cayó la ley Ya me cayó la ley Tú cállate, no te metas Cállate ¿Y yo a cómo? For free ese, for free ¿Ese un instituto lo crees ese? ¿Cómo no, carnal? Siempre hay un momento en la vida en el que hay que ayudar al prójimo Hasta ofende mi corazoncito, ¿qué puede? Pero sin huevo nada, Simón De volada, carnal Verá que con mis consejos, yo hago campeón en los patadas, ¿eh? No te hagas más, ¿qué hora? Alivianame Échale, carnal Ay, Meni, ¿qué te pasa? Me asustaste ¿Qué patada agarran, Chela? ¿Por qué borraron el mural? Mira, Meni, al dueño no le gustó tu obra ¿Y qué onda con la libertad de expresión y el arte? Se lo pasan por los calzones Meni, no es eso, Meni Lo que pasa es que ellos no entienden lo que ustedes hacen Les tienen miedo, por eso los rechazan ¿Miedo? ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Que nos escondamos para que no nos vean? No es eso Ve esto Son solicitudes de apoyo al gobierno, a las autoridades, a los organismos, a todo el mundo ¿Qué? ¿Qué onda con esto? ¿Qué? ¿Qué rollo? Pues eso es para que tú y los tuyos tengan un lugar donde expresarse sin ser perseguidos Para que se alejen de las drogas No, Meni La cosa aquí no es tan peladita Yo llevo años luchando por los solos Y hasta hoy me han escuchado ¿Sabes lo que es eso? Cinco años De tener que aguantar burlas Malas caras Tratos, presiones Todo para que se te ocurra venirme a decir que no hago nada No, Meni A ser el mero felón de aquí hay que partírsela por todos ¿Qué tener con qué? Tienes que trabajar de noche y de día para que te escuchen y te respeten Solo así, Meni Necesito que no te rajes Que no entres conmigo Necesito que me apoyes en mi lucha Tiene sentido luchar contra las drogas ¿No lo crees? Chema Acapeo Esto tiene doble finalidad No nomás estirar placazos Vale la pena luchar contra las drogas Cuenta conmigo, Chela Y ahora tú otra vez Estar de chingado De seguro andabas de borracha con la Berta y la Rosa, ¿verdad? No, ni qué No puedo Mire, carnalilla Le he dicho mil veces que con esas viejas no te debes de juntar Si esas no dejan nada bueno Tú no eres nadie para decirme qué hacer o no ¿Me entiendes? En esta casa yo soy tu jefa y vas a hacer lo que yo digo, capeas Me vale a madre tú y tu jefe Yo quiero vivir mi vida Tienes borracha, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Ay, guacha ¿Qué pasa? Guacha, canalilla Cuando te quieras casar Vas a tener que cargarlo ¿Él me niega a querer? Mira, calma, la calma Que ese es mi pe... ¡Viva! ¡Ahora sí ya la cagaste! ¡Lárgate de aquí! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Calma, la cargaría! ¡Papá! ¿Qué? ¡No tengo derecho! ¡Ay, ya tengo mucho más cosa! ¡Papá! 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 ¿Qué tienes, papá? ¡Papá! ¡Rita! ¡Rita! ¡Rápido, apúrate! ¡Trae la ambulancia! ¡Trae ayuda rápido! ¡Papá! ¡Papá! ¡Que te pasa! ¡No! ¡Qué hay, morrillas! ¿Otra vez por acá? ¡Gánenle! ¡Ah! Si no venimos de peches. ¿Entonces a qué? Pues por jales, Sam. ¿A ti? A ti ni en pintura, esa. Si eres repetra. ¡Gánenle! ¡Nel! ¡Está la Sara! ¿Y esta? ¿Esta dónde la gira? Es la carnala de tu amigota. La Paula. No, pues con esa recomendadota. Simón, esas. Les voy a dar un jalesote. Para que se hinchen de billete. Es que tú ni la pensabas, ¿eh? Ahora pues, César. ¿Cuándo empezamos? Right now. ¡Vámonos! 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están muy ocupados? ¡Chela! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Nene, para usted no. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué la trae por acá? Pues quería platicar contigo. Pues usted dirá. ¿Te acuerdas del concurso de los murales? Simón, Simón. ¿Qué? ¿No le gustaron? Mucho. Y en especial a los miembros de una asociación de gente que busca a talentos como tú. ¿Talento yo? Eh, nene, me está cotorreando. ¿Se siente mal o qué onda? Ven, necesito oportunidad. Son tres años en Los Ángeles. Con hospedaje, todos los gastos pagados. Pues sí, suena chido, pero... ¿Para qué soñar, Chela? Bueno, quieres que todos te admiren y te respeten. Recuerda que esto nada más se ha dado una vez en la vida. Piénsala. Simón, yo le aviso, Chela. Gracias. ¿Qué? ¿Y cómo la ves? Si es para tu bien y es para superarte, pues... Espérale. Lo que me agüita es dejarte. Dejar a mi jefecita, a mi carnal. Dejar el barrio. Es lo único que tengo. Por mí ni te preocupes. Y aparte, tu jefecita va a estar rete orgullosa cuando te vayas. ¿De veras? Mira. Eres a toda ley, hija. ¿Sabes? Cuando regrese... Por esta que nos casamos. ¿De veras? Sí, Simón. Lo ves, meni. Si todo el mundo te quiere un chorro. Sí, es rete importante para el barrio. Qué chido detalle, ¿eh? Gracias, mi amor. ¿Sabes? Le voy a echar un chorro de ganas. No les voy a quedar mal, locos. Por esta. ¿Qué chido rollo, no? Voy a tirar party. Órale, chido. ¿Qué? ¿Viste a bailar, no? Órale, vamos a morir con ti. El Dani, el Daimon y el Chirino son puro, 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 puro vato machín. Entre las gangas ya no puedo seguir. Hice tanto daño que andan sobres de mí. Aunque es difícil dejar de vivir como malandro y delincuente. ¡Estoy consciente! Hoy mi vida quiero cambiar. El Padre Higo me hizo pensar. Dios sí existe en tu corazón. Para que no haya dolor ni tener que decir. ¡Qué barrio! ¡Qué barrio este! ¡Qué barrio! No le estrile tanto, loco. Malandros y cholos no se la van a acabar, este. ¡Qué barrio! En el Quirino tirando avante el ojo. Mi nena, yo te amo, nena. Sueño de noche y de día que eres mía. Oh mi nena, yo te amo, nena. Eres mi hija. ¿Qué tranza, mi chola? No, yo y yo. Ahí traigo la raza. ¿Está el moto? Simón. ¿Dónde están? Allá afuera, para que les eches un ojo a ver si le hacen. Saquen este par. ¡Órale! 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 ¿Qué pasó con ti, gato? No me sabes con que no te gusta. Si quieres, puedo darte un compás. ¿De cuándo están acá? Siempre hay una primera vez, Holmes. ¿O no? ¡Homis! ¡Homis! ¡Homis atos, cabrón! ¡Homis atos! ¡Homis atos! ¡Muéltalo! 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 ¡Ahora pues! ¡Gánenle! ¡Aquí les hago el paro! Ciudad Juárez es Número 1 Ciudad Juárez es Número 1 La frontera más fabulosa y bella del mundo Ciudad Juárez es Número 1 ¡Ya llegué! ¡Ya llegó por quien lloraban! ¡Jefa! ¿Qué onda? ¿Qué hacen aquí ustedes? Tu mamá desde hace tiempo te está esperando Procura que no se exalte Porque el médico le recomendó reposo Jefecita 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 Soy yo El Meni Ya regresé jefecita 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 ¿Qué pasó Cirilo? Dime la neta ese Tu madre se puso mal a causa de una noticia Se enteró que tu hermano anda robando ¿Lalo? Robando No, 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 no Hay a andar mal Lalo es un buen chavo Mi canalito es buena onda, tú lo sabes ese Así era antes de que te fueras pero Después cambió ¿Y qué crees que el bebé motivó a hacer esas ondas? Él nunca estuvo de acuerdo en que yo pretendiera a tu madre Ya es tiempo que te pongas a trabajar huevón El dinero que me manda tu hermano no me alcanza para nada Ya va a volver a empezar a moler Mira, la próxima vez que te vea con esos viciosos Le voy a hablar a Cirilo Para que se los lleve al bote Hola ¿Cómo estás? ¿Ya le comentaste? No, todavía no, no he podido ¿Quieres que se lo oiga yo? No podemos seguir así, escondidas Pues al mal paso dale prisa, vamos ¿Y ahora qué se traen? Mi madre y yo vamos a casarnos ¿Qué dices? Que Cirilo va a ser mi esposo Está loca si cree que voy a aceptar a este güey Mataba a mi jefe a la brava ¡Cállate cabrón! Eso fue un accidente, se disparó la pistola ¿A poco? Mire jefa, ya no soy el mocoso al que callaba madrazos ¡Ahora soy un hombre! Y ni crea que le voy a dar permiso ¡No te lo estoy pidiendo! ¡Órale huevos! Haga lo que se le dé la gana Pero yo no voy a vivir con este miserable Y poste, ni me busque, ni me busque que poste Ya estoy muerto ¡Lalo! 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 Ya se le pasará ¡Ay! ¡Es que no lo conoce! ¿Qué es lo que es esto? ¿Y por qué la jefa nunca me dijo nada ese? No quería preocuparte Y además las cosas no son igual por aquí La gente tiene miedo Miedo a salir Y es por la ganga ¿Qué? ¿Una ganga? ¿Aquí una ganga? Bueno, ¿y quién es el McLean? No lo sabemos Matan y huyen Y es difícil rastrearlos De seguro alguien bien pesadote está detrás de ellos ayudándoles De eso estamos seguros Y te voy a necesitar para atraparlos Lo demás corre por nuestra cuenta Cuente conmigo padrino Y... Pues muchas gracias por la ayuda Y... Pues muchas gracias por la ayuda Y dime, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Bien, bien, mi papá está en un tratamiento y va bien Y la Rita ya está por graduarse ¿Y qué onda con la Sara? No, no sé nada de ellas de hace tiempo Pero es mejor así, ¿no? ¿Sabes? He vuelto dispuesto a cumplirte una promesa ¡Ay, mi papá, mi papá! ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi papá! Te extrañé un chorro ¿Qué pasa, Raza? ¿Qué tal, muerto? ¿Qué tal, Manny? ¿No les gusta el deporte? ¿Qué tal, Manny? ¿Qué? ¿Cómo te fue en el chuco ese? Bien, bien, bien Me era en el chuco, me fue a Los Ángeles ¿Qué tal, Manny? ¿Cómo está o qué? Tranquilo Es todo ese ¿Qué? ¿Por qué tan muerto, Kirino? No, lo que pasa es que prefieren las drogas y el alcohol ¿O no, Manny, Porki? ¿Qué pasa, Kirino? Si yo ya me regeneré, Manny I'm a new man, ese Chido, por ti, Porki Congratulations No, carnal No, si hasta eso Ya no le pone tanto ¿Qué pasa? Me siguen gustando las mordiditas, carnal ¿Qué se me hace? Oye, ¿no he guachado a la Sara? Mélese, ya tengo rato que no la guacho Vaya, vaya, eres único, Kirino ¿Qué se le ofrece, Michuy? Te traigo buenas noticias Te acabo de conseguir una pelea Por el campeonato mundial con el Rudy García ¿Cómo la ves? ¿Para cuándo? La pelea ya la tengo firmada Para dentro de un mes Órale, Kirino Es la chanza que estarás esperando, loco Esto, mi Kirin Ahora sí le van a dar la grande ¿Qué dijiste? No, cero, carnal Que ahora sí le van a poner su nombre en grande ¿Y luego qué, Michuy? ¿A poco a mí para mí no hay una oportunidad? ¿O qué? Claro, claro Todo es cuestión de darte una caladita Ay, madre, carnal ¿Sabes qué? Mejor me quedo como estoy La fama conmigo no hace Qué tranza, loco ¿Y la lana? Si, Kirin, si, Holmes No comas ansias ¿Cumplieron con mi encarguito? Simón ese De aquella Ya Watch it, Holmes Pa' cuando te caigo, ¿ok? Tomorrow, Holmes Pero solo por la mitad No quiero que se malacostumbre Ahora ve y échate una vuelta a las 16 Y me traigas las nios Ahora pues Te voy a echar rato, loco ¿Es todo, mi Lalo? Tranza, gatito ¿Aquella? ¿Cómo le va? ¿Chida? Bien, chidota Vámonos Hola, mis hijos ¿Cómo te ha ido? Hola, mis hijos ¿Cómo te ha ido? Mira, este pa' un lado mejor Estuvieras tan bueno ese Mira, a mí no vas a fregar el alma ¡Suéltame, hijo de tu gata madre! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Tey, 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 tey Fuck off, pussy, cat Lo que pasa es que estás ardido ese Porque no te hice caso Porque no me tuviste Te estás desquitando Hey, shut up, honey Calm down Déjanos solos, ¿quieres? No sales Dame las news Don't say nothing ¿Te comieron la lengua los ratones o qué? Al que se la van a comer es a ti ¿Qué estás hablando? No sé ¿Sabes quién regresó? No eres un matanto pedo, güey Pues como tú no tienes cuentas pendientes con él, ¿verdad? ¿No recuerdas? Hay algo por ahí, Holmes Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada Me lo busqué Voy a querer saber quién hizo todo este desmadre Yeah, Holmes Que lo sepa No ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A veces no te entiendo Es el sartén por el mango Y decides esperar Ya, rato Hay que darle su buena carnada a la presa Lo demás It's only matter of time Ah Tiempo, Holmes Tiempo, Holmes No 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 Estoy pensando en la huella que dejaron los dos de atrás Es por eso que rencores, broncas y matanzas Y es difícil que algún día vaya a terminar Yo no sé si tú estás consciente de este gran problema Ese gran problema, siempre tu problema Con la sociedad, con los que tienen más Por decirlo de esa manera, no, no Pero no te ofendes, carnal, hay quien pone de al camello Para poder llegar a donde están los grandes Que todo lo controlan, que nunca desesperan Y siempre arrepagan Meni, meni Tranquila, que me siento Pero ahorita vuelvo de volada, no se preocupe Cuídate, hijo Con perder uno es suficiente No se preocupe, jefa Le prometo que todo se va a arreglar Cuídalo, virgencita de Guadalupe Te lo encargo mucho ¡Gracias! 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 Mi nombre es Esteban Soy alcohólico ¡Gracias! ¡Gracias! Va a ser demasiado tarde Tu ley, locos Capé ¿Quieres decir algo, buenísimo? Guache Mi compa Meni Tiene razón Si no nos preocupamos nosotros ¿Quién nos va a hacer? ¿O no es? Ustedes saben que la policía va a ganar parejo Hay que hacerlo ¿Qué onda, meni? Tranquilos, tranquilos No hagan olas Tranquilo ese ¿Vos me mandaste un recadito, loco? Que te calmes tu pedo, loco Pues dile a ese güey, loco Que si quiere atoricar conmigo Que venga y me lo diga en persona, loco O que no me mande los gatitos ¿Cómo ves, loco? Órale, pues, ese Pero esto es solo una advertencia, loco ¿Y yo qué tú, carnal? Me calma a mi pedo, loco Él calma tu bronca No seas aprovechado Tú vienes armado Aquí nadie está armado Tranquila, chela Tranquila, calmada Simón, ese No te quieras pasar, loco Perro no come perro ¿Por qué no nos aventamos un tiro a mano limpia? ¿Cómo ves? Esas son niñerías, carnal ¿Sabes qué? Espérame y pronto avísolo Y que toda la raza ese Se entregue a sus fierritos, carnal Vámonos, raza Esa morrita, loco Acaba de salvar ese Vámonos ¡Mendi! ¡Mendi! ¿Qué onda, qué onda, loco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Calmado? El Quirino, ese El Quirino, carnal ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Ya en el hospital, ese ¿Y qué? ¿Qué le pasó? Pues, plomearon al chemo, ese ¿Qué onda, sí? ¿Qué onda, sí? ¿Qué onda, sí? ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo está el chico? Muy mal Al parecer la bala le atravesó el pulmón Y necesitan operar de urgencia ¿Qirino? ¿Qirino? ¿Eh, Quirino? ¿Qué le pasa, loco? No lo sé Lleva así más de tres horas Y lo peor de todo es que la próxima semana es la pelea del campeonato mundial Yo sé que... Está bien gacho ese Pero tienes que tener fe, loco Ya vamos a poner bien Y tú te tienes que ganar el campeonato, compadre ¿Sabes? A veces las cosas no salen como uno quisiera, ese Sí, duelen Y duelen un chingo, ese Pero no te puedes quedar así, Quirino Porque la raza confía en ti Y cree en ti, loco ¿A poco crees que a tu canalito no me va a gustar que te ganes el campeonato, loco? Eres su ídolo Eres su brother Gracias, loco Pero yo de aquí no me muevo Ya le ganas, Quirino Aliviánate ¿Tú qué onda, ese? ¿Qué traes? El meni Necesito toriquear contigo, ese Mira, mira, mira Pues, ¿qué traes? No hagas tantas olas No, es que necesito toriquear contigo, ese Neto Órale, pues Vamos a ir al pasillo, loco Órale Ahora sí, ese Suéltala No, meni, es que Me vas a querer marear, ese ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Lalo, ese Es tu canal Es que yo lo metí en ese pedo ¿Por qué, cabrón? ¿En qué pedo? Porque en el dedo de la ganga, ese ¿Por qué? ¿Por qué, cabrón? Pues por la droga, ese Por la pinche droga Y ahora, ¿tú qué te traes, güey? ¿A qué vienes? Se rachó, gato Presta un toque, cabrón ¿Un toque? Que esa madre cuesta No, ese Mañana te pago, me cae Traigo la malilla O sea, no seas gacho, carnal Pagas Ni que fuera beneficiencia, caray Una lana, órale Sobres Te pago mañana, ese me cae O sea, me hagas chocas Órale, pues Éntrale, pero nomás uno Bueno, Ida Come la tranza, loco ¿Qué? Cromado, Juan Take it easy No comas ansias Y ahora tú ¿Para qué la sacas? ¿Para saque a los dos que están allá? Simón Sobres pues, Juan Do it ¡Fierrese! ¿Qué traes? ¿Estás loco? Mira, Holmes You want to be somebody, ah? ¿Quieres ser alguien? Céntrale sin miedo, güey Pues que Yo nunca he matado a nadie, loco Eh, vamos Para ser parte de la ganga ¿Hay que tener con qué? No te faltan Si tú quieres respeto No te respetamos Éntrale ¿Qué? ¡Fuck up, fool! ¡Fuck up, fool! ¡Fuck up, fool! ¡Qué poca madre tienes, pinche porquí! Perdóname, Manny, neta, perdóname, señor. Perdóname. ¿De verdad quieres que te perdone, cabrón? ¡Simón, ese! Te voy a dar un chance, ese. Solo mi cabrón. ¿Qué onda, Manny? Te estás desmadrando sola, esa. Puras mermas contigo. ¡Qué decepción, morra! ¿Qué traes, güey? Sí. Hasta que llegaste. Me hubieras dicho que venías para recibirte como se debe. Sí. Cálmate, cálmate, Manny. ¿Qué te hagas, güey? ¿Dónde está aquel cabrón? ¿Dónde está el moco? ¡Tú fuiste a verdad, mami! ¡Cálmate! ¡Estás loca, Manny! ¡Cálmate! ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Dónde está el moco? ¿Dónde está? ¿Dónde está el moco? ¡Dime! ¿Dónde tú nunca llegaste? ¡Estás bien loca, Manny! ¡Cálmate! ¿Dónde está el moco? ¿Dónde está el moco, morra? ¿Dónde está el moco, morra? No, no, no. Vámonos por aquí. Aquí no hay ni madres. ¿Traes tu phone ese? Simón ese, ¿por qué? Comunícame con mi padrino ese, Cirilo. ¿No va a tardar mucho? ¿Por qué, güey? Porque no te hago salvo ese. Pinche, ¿por qué no seas mamón, loco? No me estás cotorreando, ándale. Hostia, güey. Ahí está, güey. Sí, bueno. Soy el meni ese. Ya sé dónde están estos cabrones. Órale. Ahí le caigo. Sale. Ahí está, güey. Para ver cuánto le gastaste. Payaso, cabrón, eh. ¿Qué es, loco? ¿Por qué te paras este? Hay que ir a pincel, ¿por qué? Por. Nomás ponte trucha ese. No te me separes. Trucha un poquito ya. Mira nomás. ¿Qué me vine a encontrar aquí? ¿Qué pasó, meni? ¿Qué anda por aquí? ¿Qué? ¿Qué estoy viendo por aquí? Creo, creo que estoy viendo un lindo, lindo, lindo gatito. ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué te trae por acá? ¿Qué buscas? Ya saben, ¿para qué cobijas ese? Sí. ¿Dónde está, loco? No sé a qué te refieres. Ah, ¿no sabes a qué me refiero, loco? No. ¿Dónde está el McLean, loco? Mira, pa' que la coña apriete, ha de ser del champ. ¡Mimo palo! ¿Cómo la ves? ¡Mira nomás! ¿Cómo te quedo, no? ¡Mira nomás! ¿Mira nomás? Tú, Lalo. ¿Qué onda ese? ¡Simón ese! ¡El mero felón de todos los barrios! ¿Cómo la ves? ¡Nenel ese! ¡La onda no es por ahí, canalito! ¡No seas tonto, loco! ¿Entonces por dónde, pues? ¡La fregada con todo esto! ¡Vale! Espérate, calmado ese. Este pedo es de familia. ¿Verdad, carnal? Capeo, loco. Capeo ese. ¿Por qué, Lalo? ¿Por qué, loco? ¿Cómo que por qué? ¡Por respeto, capeas! ¡Al pinche respeto! ¡Al pinche respeto, Lalo! Miedo es lo que te tiene en la raza, loco. ¿Y sabes lo que ganas con eso nomás? ¡Que nos rechacen! Acuérdate, la ley del barrio, loco. Sin sangre. ¡Ay, jale, no, jale! Ese era tu barrio. No mi barrio y Simón. ¡Hay jale, vato! ¡Sé jale, vato! ¡Se rompió! ¡Abrací! Hay que darle mate a esto ¡Abrací! ¡Abrací! Entrégete ¡Déjalo nunca! ¡No lo explica! ¡Eso no es neta! ¡No lo puedes, bolón! ¡Ya vienen! ¡Apúrate! Piénsalo, piénsalo ¡Te tenías que caldear! ¡Te caldeaste, cabrón! ¡Escalmado, locos! ¡Escalmado! ¡No! 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 ¡No te preocupes, brother! ¡Escalmado! ¡Escalmado! ¡No! 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 ¡Necesito un X2! ¡Tengo un 36! Tranquilo, porque ya viene la ambulancia De modo ese, empezar de nuevo, Nico, para que estés libre de culpas. Si es un chulo hecho derecho de la Sixteen, órale. Prometo ayudarte. No creo que sea necesario. Pero no falta el cerebro. Sí, ya atendemos a toda la banda. La rata siempre regresa a su madriguera. No anda, ¿por qué? Simón, Mendy. Simón, ándase. Ándase como un chulo, loco. ¿Cuándo, mojo? ¿Por qué no me invitaste al party ese? A lo mejor te hubiera hecho un paro, loco. Mendy, homie. ¿Cómo te fueron las califas? No tan bien como a ti ese. Porque yo no fui a aprender cómo hacer gangas, loco. That's the way of the business, homies. Otros trabajan. Tú te llenas de billetes. ¿Capeas? Simón, ese sí, capeo. Pero se me hace muy bien gente de tu parte, loco. You are just like me, homies. ¿Por qué no somos partners? Y vamos al 50-50. Tú trabajas. Yo planeo. ¿Y mi brother ese? Alguien se tiene que sacrificar, homies. Hay un problema, moco. ¿Cuál es ese pinche problema? Que he don't belong to this barrio ese. Yeah, you're right. I'm not from this pinche barrio. Este barrio no me pertenece. You know what I mean? Quítate la pinche mano de ahí, man. Hasta aquí llegaste, cabrón. Eres igual de pendejo que tu hermano. ¡Pinche, man! ¡Pinche, man! Gracias, padrino. Sara, 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 vámonos. No, suéltame. Sara, estás bien pasada, Sara. Suéltame. Tranquila, Sara. Oye, quieres también, igual que la Mari. Suéltame. Aliviánate, aliviánate, morra. ¿O qué? ¿Quieres ser canada de gusano? Ponte tu lucha, mija, porque vas que vuelas para allá. Huéchate. Huéchate, estás bien fea. No, yo no soy fea. ¡Yo no estoy fea! Vámonos. Vamos a ganarle. No, no, no. Suéltame. ¿Cómo no? Vámonos. Suéltame. 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 Presión ya es normal, Quirino. Pero desgraciadamente el shock lo hizo caer en coma. En este momento es imposible predecir cuándo despertará. Mi nombre es Esteban. Soy un enfermo alcohólico. Llevo 15 semanas sin tomar licor. La primera vez que entré aquí, tuve miedo de enfrentar a mi problema. Pero, gracias a Dios, a mi hija Paula y a todos ustedes, parece que encontré una solución. Y, hijas, perdónenme por mis defectos de carácter y por haberlas hecho tanto sufrir con mi manera de tomar, pero yo poco o nada sabía de lo terrible que es esta enfermedad. En la muerte de mi esposa siempre me sentí culpable, pero gracias al apoyo de todos ustedes aquí en Alcohólicos Anónimos, cada día me siento más libre de esa culpa. Me siento un hombre fuerte, un hombre nuevo, capaz de trabajar para mi familia. Soy responsable. Pero no me siento culpable, porque no he sido más que una víctima más del alcoholismo. Y pido a Dios, fuerza, que me deje pelear, porque no quiero permitir que el alcohol termine con mi salud, con mi vida y con la de mis seres queridos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Quirino, 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 tal vez sea inoportuno, pero la función está por empezar. Te espero allá para aquí. Quirino, vete a tu pelea. Yo lo cuidaré, te lo juro. Cuídalo mucho. La pelea estelar de la noche entre el campeón Rudy González y su retador Quirino García, quien se ha distinguido por su disciplina en el bosque y con sus puños de coraje, atraviesa esta noche por un mal momento, ya que todos sabemos que su hermano Chemo se debate entre la vida y la muerte. Vamos a ver cómo reacciona Quirino García ante esta importantísima pelea en su carrera contra el gran campeón nacional Rudy González, quien ha prometido vencer esta noche. No me dejes sola. Eres mi mejor amigo. Todos en el cuadro te queremos mucho. Y hoy Quirino está peleando por ti. Está descontrolado Quirino esta noche. Está peleando como nunca Quirino. Falta de entrenamiento, falta de atención, falta de seguridad. Vemos un campeón seguro. Vemos a Rudy González que está esta noche llevándose esta enorme pelea que prometía para Quirino una gran oportunidad en el mundo del box. Sin embargo, lo vemos que ha flaqueado. Quirino García se encuentra brutalmente castigado. Y vemos cómo está sufriendo este castigo. Vemos cómo el campeón está aprovechando todos estos momentos. ¿Qué puedes Quirino? Alviánate hombre. Concéntrate loco. Tírale, tírale también loco. Es lo que querías no ese. Órale. Ya los golpes nos duelen. Ya nos duelen. No duelen ese. Concéntrate loco. ¿Sí? Mi Quirino. La gente grita enardecida. Ciudad Juárez está con Quirino García. Vemos a un campeón que está llevándose la pelea esta noche. Ambos peleadores se golpean con todo lo que traen. Quirino está recibiendo el castigo más grande de su carrera. Vemos a Quirino que no ha podido imponer su estilo como siempre lo ha hecho en el box. Un gran peleador a la altura de Quirino García no está dando nada. Y lo vemos que está cayendo a la lona. ¡Tapá! Vemos a Quirino muy lastimado. Vamos a ver qué opina el médico. A ver si puede continuar esta pelea. Sí, puede seguir. Bien, pues parece que esta pelea continuará y pues ojalá Quirino pueda reponerse. Oye, chaval. Tire, ese. ¿Sabes dónde estás, verdad? Estás teniendo un campeonato mundial, ese. Es lo que tú querías, lo que yo quería y lo que todos queremos, loco. Y queremos que se quede aquí en Juaritos, ese. ¿Qué crees, ese? ¿Que yo no quería verlo, no? ¡Órale! Todo puede, ese, ese. Que se quede aquí en Juaritos. Es hoy, loco. No hay mañana. Es hoy, ese. El último asalto de la noche. ¡Él, élojito! Los últimos minutos eternos para Quirino García, quien se ha visto muy mal y que vemos que esta pelea, según nosotros, la va perdiendo Quirino García. Sin embargo, el campeón ha demostrado nuevamente que puede en el ring, que puede contra su adversario. Parece que conservará el campeonato, ya que Quirino está a punto de caer. Ojalá y pueda resistir el final de este round, el dociavo. Y vemos que, como Quirino trata de sacar adelante esta pelea como de lugar. Ha resistido el castigo. No entendemos de dónde ha sacado tantas fuerzas Quirino para soportar este castigo. Se encuentra a punto de desfallecer. Quirino García está a punto de ser noqueado en este round. Y vemos cómo el campeón aprovecha esta debilidad. Vemos cómo está cayendo. Vemos que se nos cae Quirino. El gran campeón de Juárez ya no da más, ya no da más, ya no se puede levantar. Se encuentra muy lastimado. Creemos que esta noche, ya esta oportunidad que tuvo Quirino, pues ya la ha perdido. ¡Vení! ¡Ahorita sigue! ¡Vení! 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 ¡Vení ya! ¡Vení ya! ¡Vení ya! ¡Chembo ya reaccionó! ¿Qué? ¡Chembo ya reaccionó! ¡Chembo, carnal! ¡No! 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 ¡Chembo ya se terminó! ¡Chembo ya se terminó! ¡Chembo ya se terminó! ¡Chembo ya reaccionó, loco! ¡De veras, loco! ¡Qué enorme corazón! No sabemos de dónde Quirino ha sacado fuerzas para enfrentar al campeón en este round. Vemos cómo se ha levantado como un resorte. Cómo lo distinguen en sus puños de acero. Vemos cómo Quirino se acerca al campeón. ¡Qué increíble! Vemos cómo el campeón, Rudy González, se encuentra totalmente desconcertado. Y se está desvaneciendo ante los golpes. Ante este tremendo castigo que está imponiendo Quirino García. El gran Quirino García en esta noche. Aquí ante un público de Ciudad Juárez que está desbordado de emociones. Apoyando a su ídolo. Vemos cómo está el campeón respondiendo. Y vemos cómo el campeón está a punto también de caer en la lona. Esto es increíble. Inusitado en una pelea de campeonato. No sabemos cómo Quirino pudo reponerse. Es increíble esta fuerza que ha sacado desde el interior de su corazón. Vemos cómo cae el campeón. Y no sabemos qué va a pasar. Creíamos que la pelea estaba a punto de ganar al campeón. Y vemos que Quirino García cambió los papeles. Está la cuenta. Y vemos cómo el campeón no se puede levantar. Ha reaccionado. Ha reaccionado. No reacciona el campeón. No reacciona. Y tenemos nuevo campeón, el de Ciudad Juárez, Quirino García. Ante un público lleno de emoción. Felicidades. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Esta es la función que usted está esperando a la hora de Armando Zamarripa y su serigrafía. Hoy vamos a ver... ¡Ay, perro! Hoy vamos a ver cómo repasar... Vean esto. Esta es la etapa ocho. La etapa ocho de su bebé, la más importante. Vean. La ocho, Pinocho. Barba oscura, Estudio y Pinocho. ¡Eso fue el accidente! ¿A poco? ¡Mire! ¡Mire, jefa! ¡Corre el sonido! ¡Vámonos, Charly! ¡Vámonos! Procura que no se estresen. Pero por el momento... ¡Vámonos! 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 En este momento es imprescindible saber cuándo es que se está preparando. Te prometo... ...que nos casan. Perdón, señor. ¡Vámonos! 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 ¡Ay, méni! ¡Qué susto! ¡Me sust... ¡Ay, me sustaste! ¿Qué hay que hacer? Pues no sé, hasta me dijeron... Y aparte tu jefecita va a estar re ¿Qué seguía? Pero no, que me agüite Es que te tengo que dejar Tengo que dejar mi viejito ¿Esto fue un ese? Que monos, ¿por qué? Comunícame con Cirilo ese ¿Vos a tardar mucho? ¿Por qué, güey? ¡Ríjame! ¿Y qué no se lo sabe? Nosotros queremos eso, loco ¿Quieres decir algo? ¿Qué crees? Que yo no sé Órale, pues No ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? El sentado se puso bien caliente con mi carlanilla Es una vieja calienta chiles Ocha El sentado se puso bien caliente con mi carnala Ya la coloce Un gusto y en especial a la gente que ofrece Le dica a la gente con su edad de mister don El sentado se puso bien Que no se puso bien caliente con mi carnala Diana Hijo, no penses Especial a los miembro de una fundación de gente que ofrece telecas Pues ya pasó la peor crisis Ya pasó lo peor Creo que este señor debería... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!